Si bien es de público conocimiento y manifestado por todos los intendentes, esta quita de los fondos solidarios afecta muchísimo a todos los municipios porque veníamos trabajando en obras de alto impacto para distintos municipios, en obras que están relacionadas pura y exclusivamente o directamente al vecino y por sobre todas las cosas que llevábamos siempre un incremento en los bienes de uso, en maquinarias específicamente, que esto hace a la mejora del servicio de cada uno de los municipios. En el caso nuestro, nosotros si bien venimos realizando distintas obras con recursos genuinos y obras relacionadas con inversión de la provincia, seguimos avanzando, mermando en una gran cantidad, pero no de esta manera cancelando todo tipo de obras. O sea, afecta muchísimo a la economía, pero bueno, se viene trabajando gracias al buen uso de los recursos y a tener las cuentas estables en el municipio. Hay municipios que decían ayer que tuvieron que bajar el trabajo en caminos terrados y demás por el costo del combustible y de mantenimiento de máquinas. ¿Ustedes cómo están en esto? Por una cuestión de ejemplo, para darte una idea, una niveladora moderna, ¿no es cierto?, que consume un combustible, el euro por lo general mejor denominado, utiliza 230 litros de gasoil por día. Esto significa que en 20 días de trabajo estamos hablando al precio actual de 193 mil pesos para una sola maquinaria. O sea, imagínate lo que significa mover todo el equipo vial. Así que sí, se están sectorizando los trabajos en los distintos municipios, en el caso nuestro también, y haciendo lo más óptimo posible el uso de los recursos para poder garantizar los servicios que requieren nuestros productores y los sectores urbanos también. ¿Cómo avizó usted, intendente, la última parte del año? Bueno, bien en los últimos 3 meses, sobre todo, ¿cuál es el clima de la gente? Porque, bueno, la situación económica también influye en una parte del año que es muy importante. Bueno, nosotros siempre, desde julio a diciembre, tenemos una merma importante en lo que significan las recaudaciones municipales. En el caso nuestro, tenemos una merma superior a años anteriores, debido justamente al poder adquisitivo de la gente, que no tienen los recursos suficientes para el pago de sus tasas y sus obligaciones con el municipio. Nosotros estamos trabajando justamente y diseñando cuestiones para que el vecino se acerque y que tenga la posibilidad de cumplir sus metas con reducciones de impuestos, de intereses, de todo tipo, cosa de poder seguir activos y poder lograr los beneficios que necesita la comunidad para el bien común.